. Viva la U. Viva. Viva la U. Viva. Universidad. No la dejes. 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 Pero bueno, ¿vieron unos cuantos años estudiando con la educación? Pues sí, ¿cómo van a cambiar las arenas sin nada? Estamos increíbles. Vamos a ver si, pues sí. Y lo paga. Y los públicos se acaba. Y lo paga. Y los públicos se acaba. Los Quintos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva. ¡Viva! Viva la U. Viva la universidad. No la dejes. Por el estudiante, ¡No le escuché! ¡No le escuché! ¡Una de paz!